Ah, el momento del reencuentro. Después de pasar meses en Brasil siguiendo a la selección y cubriendo el Mundial, nuestro equipo regresa triunfante y satisfecho a casa. Es un momento muy lindo, hasta que alguien menciona que el 2015 viene igual. Porque este año viene la Copa América, la Copa de Oro, el Mundial Sub-17, el Sub-20 y el Mundial Femenil. Ahí vamos otra vez. Vuelve a comenzar el drama de la selección. Y nosotros estaremos ahí para llevarte cada escena por Televisa Deportes.